con Rebeca Quillo. Yo siento que nos va a hacer mucho daño. Sí, síganla poniendo de esa manera. Está perfecto. Yo creo que eso. Vamos a poner un poquito más, ¿no? ¡Fai! ¡Fai! ¿Cómo estás? Oye, la fábrica está increíble. Gracias, Fai. ¿Tú cómo estás? Creí que ya habías regresado a la hacienda. Ay, no sabes. Me regresé porque no quiero estar cerca de Luciano. Ahora su esposa regresó con él. ¿Su esposa volvió con él? ¿Pero cómo? Fai, él está enamoradísimo de ti. Se le anota cañón. Fai, si me permites un consejo, míranos a tu hermano y a mí. Por orgullos tontos, ahora estamos separados para siempre. Es que justo eso vine a decirte. ¿Qué? Hoy José Emilio le pidió el divorcio a la nefasta de Rebeca para poder luchar por ti como un hombre libre. No sé, en serio. Ay, sí, ven acá. Buenas tardes, doña Gabriela. De nuevo Luciano, su servidor. Ya se habrá desocupado José Emilio, es que me volví a hablar con él. Siguen juntas. No hombre, pues ni hablar. Yo le vuelvo a llamar. Gracias. Me peleé con mi papá porque no me entiende y no me quiere dar mi cel. Pero es que Lucas va a pensar que me vale. ¿Qué hago, Sandra? Mira, Matilde, no estoy de humor para tus chismecitos. Tú te la pasan nomás preocupada por ti y te valen los sentimientos de los demás. Te enojaste con Gabriel que lo único que hizo fue protegerte de ese delincuente. Lucas no es un delincuente. Si me enojé con Gabriel fue porque corrió de chismoso con mis papás. Por su culpa no pudimos atrapar al verdadero criminal. Oye, Menó, ese chismoso está re preocupado por ti. Y todo lo que hizo fue para que no te pasara nada. Lástima que no puedas apreciar lo que uno hace por ti. De veras que no mereces el amor de Gabriel. Él es demasiado bueno para ti. ¿Cómo vas? Acaban de llamar dos clientes más de la expo para hacernos pedidos. Ay, qué bueno. Pero a este paso no sé cómo le vamos a hacer para producir tantísimas mermeladas. Ay, lo vamos a hacer de eso. No tengas ninguna duda, Marisa, ¿ok? ¿Cómo le hace para estar siempre tan positiva? Digo, a pesar de las tristezas de amor que trae y de las broncas que se carga por la culpa de la Rebeca, a usted nunca se le borra la sonrisa. Bueno, Marisa, primero no hay que traer los problemas personales al trabajo y segundo, debemos ser fuertes. Confiar, confiar en que sí podemos salir adelante de cualquier situación. Es lo más importante. Sí, eso sí. Y más cuando se trata del corazón. Nada debe de ser más fuerte que el amor. Y uno debe de luchar hasta el final porque tenemos derecho a ser felices con la persona que amamos. ¿A poco no? Sí. Ay, por cierto, la Lupe no va a poder venir porque anda con broncas de su chamaco. Ay, dile a Guadalupe que no se preocupe. Aquí lo más importante es la familia, así que se tome el tiempo que ya necesite, ¿ok? Gracias. ¿Lucas? ¿Dónde estás? Mi amor, ¿ya comiste? ¿Ya vienes para acá? Dime, por favor, dónde pasaste la noche, mi amor. Mijo, vente a la casa, quiero verte. Por favor, tienes que venir antes de que me muera de angustia. Ven a la casa, dime dónde estás, mi amor. No llores, mamá. No llores, estoy bien. Regrésate y aquí arreglamos las cosas, ¿sí? Mira, le podemos llamar al licenciado y estoy segura que él nos va a ayudar a resolver esto. Tu papá y yo te vamos a ayudar, por favor, ven. No, aguanta, no puedo regresar ahorita. Pero ¿por qué no, mi hijito? Tu papá y yo vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarte, para que no termines preso, te lo juro. Por favor, regresa, mi amor. A mi papá no le importa lo que me pase. No me cree lo que le digo. A él no le importo. Y a ti solo te hago sufrir. ¡No! Lo mejor sería que me fuera lejos. No me volvieran a ver nunca. No, 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 no. Por favor, no me digas eso. Porque si algo te pasa, yo me muero. No, mamá. No chilles, por favor. Te juro que me muero, mi amor. Y cuando quieras volver a verme, me vas a tener que ir al panteón. Porque sin ti, sin ti se me va la vida, mi amor. ¿Ves? ¿A qué me quieres ver si solo te hago sufrir? Está bien. Está bien, miluquitas. Ya no voy a llorar. Te juro que ya no voy a llorar. Solamente dime dónde estás, ¿sí? Mejor no. Solo te llamé para... Decirte que te quiero. Que estoy bien. Y que me perdones. No, 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 no. Lucas. Lucas, por favor, escúchame, Lucas. En colmo. ¿Es neta? ¿Le dijiste a José Emilio que vas a abortar? Ahora sí te pasaste de mal a Rebeca. ¿Qué no quieres a tu bebé? Mira, si no lo quieres, regálamelo ya. Pero por favor, lo mates a una criatura. No, a ver, sí lo quiero. Sí lo quiero porque gracias a ese bebé voy a tener a José Emilio a mi lado. Por nada del mundo quiero perderlo. Si cuido bien a mi hijo, tengo seguro a José Emilio. Yo no echaré las campanas al vuelo, ¿eh? Porque tarde o temprano el Pepe Emilio va a saber que ese bebé no es su hijo, Rebeca. ¿Se va a hacer una prueba de paternidad o eso? Eso no me preocupa. Tengo todo bien planeado. Voy a convencer al idiota de Misael para que me ayude y las pruebas de paternidad van a salir positivas y ya. Así José Emilio va a creer que es suyo. Ay, hasta crees que el Misael se va a prestar para decir que su hijo es de su primo. Eso ni lo sueñes, Rebe. Misael va a hacer lo que yo le pida porque le conviene. Y entonces José Emilio no va a volver a pensar en dejarme porque no va a perder a su hijo. Es lo que más quiere Doris. Y por él está dispuesto a todo. ¿Y ahora? ¿Quién te habló? Hasta rechazaste la llamada y te pusiste nerviosita, Rebe. Número equivocado. Pues no debe andar tan equivocado, emana, porque hasta mensaje te mandó el equivocado. ¿Quieres más café? Eh, yo sí, pero tú mejor un tecito para los nervios, ¿no? Estás temblando, Rebe. ¿Qué te pasa? Está bien. ¿Te ayudó? ¿Le preparo algo de cenar, señorita? No, Tina, vengo agotada. Prefiero descansar. Gracias. Voy a salir. José Emilio quiere hablar conmigo y lo más seguro es que nos reconciliemos. Perdón, sé que no te gusta verme aquí. No, no tienes por qué disculparte, Rebeca, ahora. Esta también es tu casa contra mi voluntad, pero lo es. Gracias. Pero me gusta ser educada siempre. Y falsa, también. Piensa lo que quieras. Con permiso, mi marido me espera. Ojalá hubieras sido tú quien regresara, Pa. Yo no me siento segura con Rebeca aquí, yo. Yo siento que nos va a hacer mucho daño. De la noche, si ha sentido que nos queda, ya tienes que ser de mi casa. Yo ya no me siento. Lo que no me siento interests. Lo que puedes ver. Pero, te pasa, si no te gusta. Me gusta, si te gusta, esmiguita a tu casa, y la agua. Te pasa, te pasa. Y te pasa, te pasa. Gracias por ver el video.